Una calle de París No es tan solo oro lo que añita a ti Una apuesta al corazón Nunca juegues y solo queda tu honor Ahora hay una vibración Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo, todo lo que conseguí El adiós de un auge Se llevó la paga, el vino y el rato Y en mi vieja habitación Hay cortinas para que no entre el sol No entre el sol No entre el sol La noche se llevó Los cuadros, la cordura y la fe Y nunca más se vio Salir ningún color de mi pincel El cuadro que pinté Con tu sonrisa y nunca acabé El miedo en la habitación Y nunca más se vio Una calle de París Me recuerda porque aquello que no fui El final de una ilusión Se llevó la paga, el vino y el placer En mi vieja habitación En mi vieja habitación Hay cocinas para que no entre el sol No entre el sol No entre el sol No entre el sol Con tu sonrisa y no entre el sol